Innovación educativa IMSS. Recursos electrónicos de información en salud. Medicina basada en evidencia, un ejemplo de la práctica diaria. En esta cápsula informativa, identificarás la utilidad de los recursos electrónicos de información en salud o RACE, enfocados en la revisión de un caso de la medicina basada en evidencia o MBE. Conoce el caso de María, una médico residente que realiza el ingreso de primera vez de un adulto mayor de 68 años, con insuficiencia cardíaca o IC. El paciente cuenta con los siguientes antecedentes. Infarto al miocardio hace 8 meses. Clase funcional 3 sobre 4 de la New York Heart Association, entre otros. El paciente lleva un tratamiento de ácido acetilsalicílico 150 mg por día, metoprolol 50 mg cada 12 horas y furosemida 40 mg por día. Luis es un residente con mayor jerarquía que María y le indica que añada 25 mg al día de espironolactona. María deberá justificar este fármaco en su entrega de guardia en los próximos 30 minutos. Para sustentar esta indicación, utiliza como herramientas de búsqueda UpToDate y Dynamite, las cuales se basan en la MBE. María consultó UpToDate, ingresó la búsqueda Heart Failure and Spironolactone y el buscador arroja el siguiente resultado. María encontró que en UpToDate se recomienda el uso de espironolactona en pacientes con IC clase funcional 3-4, según el estudio Rates, ya que disminuye la mortalidad hasta un 30% a dos años. Después, María ingresó a Dynamite y encontró que, de acuerdo a la American Geriatric Society, la espironolactona es un fármaco potencialmente inapropiado en pacientes mayores de 65 años, si la filtración glomerular es menor de 30 ml por minuto, por lo que deberá evitarse en esta situación. También encontró que Dynamite recomienda, según el American College of Cardiology y la American Heart Association, que la espironolactona es útil a menos que se encuentre contraindicada en casos con potasio mayor a 5.000 equivalentes por litro o creatinina mayor que 2.5 mg por decilitro en hombres o 2.0 en mujeres. María quedó satisfecha con la utilidad de los Rates, ya que fundamentó la administración de espironolactona centrándose en las características de su paciente. Rates IMSS, brindando herramientas para la medicina basada en evidencia. Al igual que María, tú también puedes consultar los Rates a través del sitio innovacioneducativa.ims.gov.mx diagonal IMSS-conricit y en nuestras redes sociales. Rates IMSS-conricit